La Catedral del Buen Pastor La Catedral del Buen Pastor fue construida a finales del siglo XIX. Su espléndida torre de 75 metros de altura destaca sobre los demás edificios de San Sebastián. El templo es de estilo neogótico. Está inspirado en el gótico alemán. La Catedral del Buen Pastor es el edificio religioso más grande de Guipúzcoa. Tiene capacidad para albergar a 4.000 personas. La Iglesia fue consagrada el 30 de julio de 1897 con presencia de los miembros más importantes de la familia real, el rey Alfonso XIII y su madre la regente María Cristina. Los arquitectos de la Catedral fueron Manuel Echave y Ramón Cortaza. La Catedral del Buen Pastor 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 La Catedral del Buen Pastor